Hola amigos, bienvenidos, aquí Asturino y estamos en Aragami para continuar con el capítulo 9, el último capitán. Creo que nos toca ir a por Icaru, o Icaru como le queráis llamar, así que... o por lo menos tiene pinta de eso, de que vamos a por él. Así que vamos a intentar llevarlo con calma porque esto no tiene muy buena pinta. Ha llegado el momento, este es el camino, no sé por dónde tendrá preparado Icaru, pero te ayudará en todo lo que pueda, ten cuidado. Esperemos, esperemos que no sea complicado, no te preocupes, amigo. Me ocuparé de él. Pues eso espero, eh, tío, porque... tenemos que hacerlo fácil. A ver si podemos... Realmente no veo a nadie, eh. ¿Dónde estás tú? Hola. Vale, estás por aquí. Está todo tranquilo, seguro que ya sabe que estoy aquí. Está aquí. ¿Qué te duele, amigo? Soldados, la hora ha llegado. ¿Que me tengo que pegar con todos, o qué? Uuuh. Ha llegado hasta aquí, pero se acabó. Ya lo veremos, ya. Que tengo un montón de poderes. Vale, primero, deduzco que tengo que ocuparme de los soldados. Aragami, quiero llevar una espada de orbe que le protege. Debes destruirlo, pero espera, hay una segunda barrera. Conectado a los orbes de este lugar. Vea por esos primero. Claro, claro, claro. Claro. Vale. Me parece justo. Bien, a charrega mío. Ahora rompe el orbe de Icar. WTF? Vale, pues vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo rápido y que no venga este. Primero Kunai. Vale, ¿vas a venir? Ahora rompe el orbe. ¿Qué orbe, tío? ¿Qué me estás contando? ¡No! ¿Pero qué orbe? No entiendo, tío. No entiendo. ¿De qué orbe me estás hablando? Ah, bueno, coño. Vale, 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 vale. Vale, vale. El orbe de la espalda. El orbe de la espalda. Vale, ya lo entiendo. Es el orbe de la espalda. Claro. Me parece estupendo. Perfecto. Vale, pero la cuestión es. ¿Cómo se lo rompo? Y si pongo aquí un Shinengi y se lo come al subir. ¿Se lo comerá? ¿O...? Vamos a ver este. Vale, ¿vienes o qué? ¿Qué, tío? Que no funciona el Shinengi con él. Jolú, jolú. No funciona, tío, con él. No entiendo, entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, si yo pongo un señuelo aquí... Tal que así... ¡Venga, ya! No funcionas ni con un señuelo. Si no funcionas ni con un puto señuelo, ya me contarás tú. No funcionas ni con un puto señuelo, ya me contarás tú. La obra está metiendo luz por la grieta. No podrás golpearlo así de nuevo. Vas a tener que romperlo desde arriba ahora ¿Qué me estás contando? Vamos a ver ¡Mierda! 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 Que no estaba mirando para ti ¡Joder! Esto me va a costar un huevo Vale Vale, primero este Tú primero Por aquí abajo había otro que lo sé yo Y te puedo matar ya sobre los cadáveres después ¡Y! ¡Qué mal puntería! Vale, ahora solo tengo que Romper el orbe Ahí está Por detrás Perfecto Bien, por aquí no debería venir más Pero tengo este Que te voy a hacer así No me jodas que me han dado bolitas De esas ahora No me gusta esto Otro golpe más Otro golpe más Vamos, tú puedes ¡No! ¡No, tío! ¡Me cago en...! Esto es muy complicado ¡Chorro! Esto es muy complicado Vale, este sí que lo tengo que matar así Vale, ahí viene Tengo que hacerlo desde arriba, ¿no? O sea que voy a tener que subir Vale Voy a tener que subir a alguna parte donde pueda saltar Tengo que hacerlo rápido De cojones Vale, tengo que hacerlo Como decía Toda hostia No sé cuántos quedarán de aquí, tío ¡Venga! ¡Venga! Toma ahí Toma por saco, chaval Venga No te mueres todavía ¿Qué me estás contando? Vale, vale Ahora está sin bola No, no Venga ya, hombre Venga ya ¿Y ahora qué? Ah, vale Tengo que romper a aquella Te veo que ibas a venir por aquí Espero que esta mierda de bola no venga No, no No, tío No, tío Era mi último golpe Mi último golpe Tenía que haber esperado, chaval Tenía que haber esperado Poner un señuelo o algo Porque esto no Me cago en la leche, tío Qué rabia Qué maldita rabia, tío Bueno, vamos a ver Lo tenemos ya hecho Un golpito Rápidamente a este lado Y matamos a este Ahora nos vamos a aquí Ahora aquí Ahora aquí Tenemos que hacerlo, eh Y nos vamos para arriba Esa es la intención, ¿no? Muy rápido Porque viene a toda hostia Bien, perfecto Estos muertos ¡No! Vale, vale Ojito Nice, nice Venga, toma por saco ya Vale, ahora solo nos queda ese Pero no me gusta, tío Estoy abajo Corre, por Dios Corre No, qué indefenso Ni qué indefenso Qué indefenso Ni indefenso Por favor, eh Defenso estaría Si le pudiera atacar Pero no me ha dejado Ya sé que no son sigilosos, eh Pero tengo que hacerlo así Porque tengo que moverme La hostia de rápido, tío Vale, tú te comes el kunai Si tengo que moverme Madre mía Cómo tengo que moverme Vale, para ti Para tu casa Cambiamos abajo Vale, ahora damos vuelta rápido Y vamos a por este De frente No hace falta otra cosa Ahora cambiamos aquí De aquí De aquí A la siguiente Bueno, podemos hacer el de arriba Primero Vale, va a venir por aquí Así que Ojo Vale, ahora vamos a esperar Que pase esa bolita Perfecto Y ahora Que venga él Ahí está Sí señor Y ahora nos pasará Para abajo, ¿no? Como antes Y si nos pasa para abajo Rompemos la de abajo Y ya está Esa es la teoría, ¿no? No, pero es una teoría Nada más O sea que ahora tengo que ir abajo ¿Me estás contando? Bueno, pues venga Ojito No, tío Venga ya ¿Cómo me ves aquí? Joder Por el amor de Dios Hay que hacerlo la hostia de rápido Me está costando un huevo Se supone Se supone Que solo tengo que dar un golpe después Se supone Pero es que el problema no es ese El problema no es darle un golpe El problema Es que no me ve antes Quizás Es que no sé No sé Aquí está claro que el Shining No funciona El señuelo sí Que funcionó Venga ya Hostia Hostia Pensé que estaba ya Joder Es que se movió muy rápido Casi me la lía Vale, eso Pues eso, ¿qué? Yo creo que el de abajo Va a ser mejor Primero Porque luego Si cogemos una altura Nos puede venir muy bien Venga, rápido Ahora te voy a matar Aquí con Kunai Y ya me subo aquí Por favor Por favor Que cerca estuvo eso Madre mía Madre mía Vale Ahora estaremos Abajo, ¿no? No, estamos arriba Estamos arriba todavía Vale, entonces Rápido Por aquí Rápido Rompe eso ¿Puedo subir otra vez? Sí Venga Toma por saco Chaval No me jodas No me jodas Que estabas muerto Chaval Que estabas muerto Ahí vamos Ataque ninja Dale 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 con ganas Que tú eres de la sombra Ahí está A lo Matrix Eso que de los sol Tenemos una Venga La primera a la frente Y ahora después Ah, pringa Ya está hecho, chaval Ya estás hecho mierda, tío No puedes jugar con un ninja A la sombra ¿Qué es esto? Tú no eres un simple peón De Nishoku Hombre Ya estamos otra vez Ya se me está yendo la olla otra vez Es ella, no hay duda Las voces, el dolor en mi pecho Así que tú la conoces, eh Emperatí sombría Tu nombre es Yamiko, ¿verdad? Muestra de monstruo ¿Qué tipo de truco es este? He venido para vengar el dolor de Caio He infligido a estas tierras al acabar La noche esta tierra y su gente serán libres una vez más Aragami No puede huirte ¿Libres? Ah ¿Acaso sabes lo que pretendes liberar? Desatarás otra guerra La oscuridad de Nishoku Se extenderá de nuevo Miles de inocentes perecerán Todo es por tu culpa Es lo que habéis hecho vosotros aquí Tú Tú no sabes nada Nada ¿Por qué debería confiar en ti? Tener una oportunidad de redención Si tu general se rinde esta noche Ah, redención No necesito que confíes en mí Necesito tu compasión Y no será tu sucia espada lo que me dé muerte No permitiré que eches a perder Todos los sacrificios de Caio que ha hecho para acabar con la guerra A ver si vamos a ser los malos nosotros Aragami, corre ¡Hostia, una bomba de luz! ¡Uh! ¡Qué cerca anduvo eso, chaval! ¡Qué cerca anduvo eso! ¡Hostia, qué me puso ahí en el brazo! ¿Qué coño es eso? Que ahora brillo Ah, no, vale Era Era lo nuestro ya ¿Qué pasa ahí? Toma por saco Mira para ahí Se volatilizó, chaval Aragami Contando, yo iba a decírtelo De verdad ¿El qué? Yo soy la emperatriz sombría Lo sé, debí haberte lo contado cuando te invoqué Pero dije que era cercana a ella No fue una mentira del todo Sí, que lo fue Te considera Te consideran una diosa Yo no soy ninguna diosa Solo soy más poderosa que el resto ¿Por qué un nombre lo dijiste? Si tú fueras considerado un dios Respetado por todos ¿Cómo te sentirías si estuvieras atrapado Como un ratón Y tu única esperanza fuera a invocar La ayuda de algún perdido Y frágil espíritu Sin ánimo de ofender? ¿Te sentiste avergonzada? No tenemos tiempo para esto, Yamiko Las mentiras no ayudarán ¿Entendido? Sí, sí De ahora en adelante Te prometo que no habrá más mentiras De verdad Claro, no Mientes una vez ¿Por qué no va a haber más? ¿Y si esto es una mentira? Y me estás mintiendo otra vez Jamás detectado Y todos los enemigos eliminados Bueno Ha estado bien Hostia, un coleccionable no lo encontré No podía ser muy escondido Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Rango S Un mapita corto Una historia corta Pero ha estado bien Para marear un poco de Lo que es el sigilo puro y duro Aquí fue Rapidez O sea Cambiar de un sitio a otro Magia, magia, magia Y ha estado bien Ha estado bien, sí señor Bueno, pues lo dejaremos por aquí En este capítulo corto El último capitán Y No creo que le quede mucho a esto ya Acabamos de matar al último capitán Así que Tendremos que ir a por él O sea A por Cayo Pero de cabeza Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao, chao